En riesgo la pluralidad política e ideológica en México, Ney Vargas. México Distrito Federal, a 19 de junio, de 2014. Al fijar la diputada federal Ney Vargas Pérez el posicionamiento sobre el dictamen por el que se reforma el artículo 87, de la Ley General de Partidos Políticos, la legisladora de Movimiento Ciudadano advirtió que algunas fuerzas políticas tratan de eliminar de un plumazo aquellos partidos pequeños que, dijo, somos representantes de minorías en distintos puntos de la República poniendo con ello en riesgo la pluralidad política e ideológica con la que actualmente cuenta nuestro país. Destacó en tribuna que el aprobar que los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, sean considerados válidos para el candidato postulado, y cuenten como un solo voto sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas, va en contra de la democracia en una sociedad moderna. Por eso insistió, la modificación presentada garantiza la existencia de pequeñas organizaciones que conforme a la ley y reuniendo los requisitos de representación puedan competir libremente y de manera equitativa en las elecciones a fin de que sea la misma sociedad quien dicte su permanencia en el sistema de partidos. La democracia aclaró Vargas Pérez, requiere para su existencia el que ningún grupo logre asegurar la mayoría en forma permanente y estable, de modo que pueda suprimir a los grupos antagónicos, en la democracia moderna subrayó, las minorías tienen la expectativa y la posibilidad de convertirse en mayoría. La legisladora socialdemócrata agregó que en la medida en que el ciudadano participe y conforme con otros ciudadanos la expresión y organización política de su preferencia, también hará realidad y práctica común el acceso al ejercicio del poder y a las decisiones del gobierno, pues la conformación de la opinión pública estará prescrita por la que mayoritariamente represente la ciudadanía. Puntualizó.